La Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha, ASAJA, hace balance de lo conseguido en 2016, un año aceptable, dicen, pero con inconvenientes. Desde la organización están preocupados por el tráfico de mercancías de productos agrarios desde otras comunidades. Que adolecemos en Castilla-La Mancha una norma que aglutine lo que diga la Administración regional, lo que diga la nacional y lo que diga la comunitaria para el tráfico de mercancías de productos agrarios. Con todo esto se cierra un año en el que la producción del vino supera en pocas décimas a la del año pasado, llegando hasta los 23,3 millones de hectolitros. Sin embargo, la campaña de la aceituna, aunque todavía no se ha cerrado, creen que va a bajar su producción entre el 5 y el 10%. Y ponen el punto de mira en lo que dicen es la crisis del cereal. Hay un desproporcionamiento tan enorme entre lo que cuesta nuestro cereal y lo que vale los costes de producción. La crisis del cereal está poniendo en peligro a todos los cerealistas de secano que hay en nuestra región. Por otro lado, la organización ha querido subrayar las alegaciones que van a presentar a los planes CEPA, los planes de especial protección de aves rapaces. Si estamos abiertos a encontrar las soluciones del hábitat de las aves, como haga falta, donde haga falta, con quien haga falta, pero que no nos limiten el sistema productivo. Como retos para el próximo año, Asaja apuesta por un Pacto Nacional del Agua, un nuevo modelo de política agraria y un plan estable de desarrollo rural.